Astrid y Leticia están borrando la idea que los trabajos difíciles son para el sexo opuesto y demostrando que ocupadas se puede estar lejos de la violencia. Ambas son estudiantes del Bachillerato Técnico en Mantenimiento de Aeronaves en el ITEXAL. Su carrera no es fácil, pero la beca recibida por la institución y sus ganas de aprender hizo a esta joven dejar el oriente del país. Tuve que dejar a mi familia y a mis amigos en Ciudad Barrio San Miguel y he tenido que viajar desde allá para poder estudiar esto, para enseñar que no solo los hombres pueden, sino que también las señoritas. En una carrera que no es tan común, es un campo de oportunidades para muchas de nosotros que somos mujeres, tanto para el género masculino. El instituto es pieza clave para aquellos que después de bachillerato quieren trabajar y estudiar. Este fin de semana hay puertas abiertas para mostrar lo que pueden hacer. A la juventud salvadoreña, a los padres de esta familia también que vengan a ver, realmente que nuestros jóvenes son preparados tanto teórica y en la práctica. En el caso de los que se especializan en las aeronaves, tienen una plaza garantizada en Aeromag. Hay más de 15 especialidades técnicas, entre las que destacan la que apasiona a Óscar Flores, la mecánica. Para vivir, pues, si algo, eso a mí me gusta, yo pienso que yo voy a trabajar en algo que a mí me esté gustando, que es algo que me apasiona a mí. La institución ha formado a miles de jóvenes desde 1981. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.